96.7 FM, la que manda Y en el horizonte aparece una super señal Bokistán, el territorio, el super sonoro, el radio No hay ni vida ni vida, tienes que ir El super show del sabote No vamos a tomar música, que nos va a dar un sacudo Mandar saludos al especial en la barra No, todavía no ¿Me puedes poner la canción de Lupita, de Super Lobo? Tranquila y yo nerviosa, ¿eh? Escucha lo que te gusta En el rugido grupero Con Cristian Rodríguez El super show del sabote ¡No vamos a tomar! ¡Ya llegó! ¡Su majestad! ¡El rey del maje del caballito! ¡Y los emperadores de la rumpia febrada! ¡Sí, qué leyes! ¡La rienda con hirua! ¡Sí, más viva que nunca! 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 ¡Ya estamos listos, familia! ¡Estamos listos, prestos y dispuestos! ¡Para activar el modo feroz! ¡Eso, bebé! ¡Eso, Tilín! Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengas una maravillosa vida Linda, preciosa y hermosa Y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor Para hacer efectivo esto Hay que compartir luz Hay que compartir amor Haz cosas buenas y cosas buenas te darás en la vida De esta manera estamos comenzando El rugido grupero de Radio Lobo 96.7 Es la que manda Ándale, como en cada tarde Te saludamos desde la cabina de controles Ceci Rodríguez Con toda la logística de audio Para ponernos a bailar en esta tarde A escuchar rolas De esas rolas bien buenas Bueno, ahí está Con mucho gusto Despedimos a nuestro buen amigo Ernesto Mar Santiago Del departamento de continuidad También anda por acá Echándole ganas Y bueno, de este lado del micrófono Tu servidor, Cristian Rodríguez Super Show del sabor Con mucho gusto Con mucho agrado Aquí de este lado del micrófono Como en cada tarde De lunes a viernes A partir de las 5 de la tarde Bueno, déjame comentarte Que ya tenemos la transmisión Facebook Live En nuestra página de Facebook Obviamente Entrale allí A Radio Lobo 96.7 Es la que manda O sea, abre tu Facebook Ya sea en el ¿Cómo se llama? En el teléfono celular En la computadora Laptop, tablet iPad O sea, iPad No es tablet Es iPad O sea Oye Oye El hijo de ¿Cómo es? El hijo de Steve Jobs Mira No, pero tengo la manzana De colores Oye Está genial Una película en Netflix Ay, no recuerdo ¿Cómo se llama? Creo que se llama Código Enigma Creo que sí Así se llama la película En Netflix Y habla precisamente Acerca de De este científico Del cual está inspirado El logotipo de Apple La manzana O sea, manzana En inglés Se pronuncia Apple Entonces Así es como se llama La compañía Pues ahí está La manzana mordida ¿No? Entonces Al inicio La manzana Tenía los colores Los colores El arco iris Porque Pues este científico Está genial Esta película No recuerdo el nombre Del actor Pero es el mismo Que hace Al Doctor Strange En el universo Marvel Dominic No, no recuerdo No recuerdo No me quiero equivocar Pero sí Te recomiendo Esa película Está interesante Está interesante No es de acción Pero como que Un poquito de suspenso Pero sobre todo De esta ¿Cómo podemos decir? Este Esta racismo Esta discriminación Que Pues estaba Bastante marcada Hacia Las personas De la comunidad LGBTQ Y bueno Ahí te la dejo de tarea Tenemos ya los primeros saluditos Mi querido Sergio Cruz Ah Déjame comentarte Y te cuento el chisma Que El viernes pasado Yo estaba bien contento Porque Nos habían contratado Al grupo León del Sabor Para un desayuno A la mañana siguiente Y pues ¿Cuál? Oye Pues era el desayuno De nuestro buen amigo Seyacén Escobar García El secretario de educación A nivel estado Y bueno Ahí estuvimos conviviendo Hasta estuvo bailando ¿Qué rola fue la que bailó? Creo que Este La cadenita Carmen Se me perdió la cadenita Creo que Fue la que estuvo bailando Allí con su esposa Su familia Este El secretario de educación Ahí estuvimos echándole ganas Y con el saludo Para mis amigos De los medios de comunicación De aquí de Tuxpan Ahí tuvimos la oportunidad De saludar A Elías Cruz Emilio Arguelles De Acontecimientos En la Norte También Gloria Ivette De un importante Noticiero radiofónico Que bueno Por obvias razones No puedo decir el nombre No puedo decir el nombre Lorietita Este Xavi Hernández Bueno En su momento Ellos eran allí Una pareja de noticias Este ¿Quién más estuvo? Mi querido Este Rodolfo Luna Osorio De Imagen del Golfo También Alejandro Salazar Bueno Todos Todos estaban ahí Pero ¿Sabes qué? No fue Gina Faltó Gina Lorenzo De Radiolobo Entonces yo sí dije Una pantalla Aquí para la cabina No hombre Déjame comentar Que se lució El secretario de educación Porque regaló Pantallas Y computadoras Y No, no, no Echó la casa por la ventana Y uno de los acontecimientos Más importantes También En este evento Fue que estuvo cumpliendo Un año más De feliz existencia Nuestro buen amigo Roberto Delgado Ahí le mandamos el saludo A Roberto Delgado Le tocamos las meñanitas Y todo el asunto Festejando allí Con Este Pues con ¿Cómo se llama? Mi amigo Este El Secretario general De la asociación De periodistas Independientes Víctor Zamora Claro Víctor Zamora Estuvo Este Aventándose unos pasos Peligrosos Yo no conocía Oye Si, si, si No conocía ese talento De Víctor Zamora Este No sé si era Tintán O Mauricio Garcés Por el bigotito Por el bigotazo Bueno Ahí está el saludo Tengo ya Este Para mi querido Sergio Cruz Ah Todos los músicos De León del Sabor Que me acompañaron Mi querido Sergio Cruz En la bataca Víctor Zúñiga En el bajo También estuvo Gerardo Zúñiga En el saxofón Manuelito Zúñiga En la percusión El profe Edgar En la guitarra Yo estaba en los teclados Y la voz Y también Me acompañó mi querida Amairani Amairani Guzmán De Álamo En la vocalista Vocalista mujer Damas y caballeros Tenemos pausa comercial Y regresamos Con la reflexión Vámonos Ya me aventé Todo aquí Todo el tiempo De 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 conducción Bueno Amigos ilustres Normalmente Siempre termino La La intro del programa Y luego Amigos ilustres Los saluda Ignacio Rodríguez Pero sabes que Este Se me olvidó Compartir Ya no puede compartir El El video Entonces Échame la mano Échame la mano Para compartir Compartir el video A través de tu Facebook Estaría genial Y mira Yo te pido Que compartamos el video Para que Si hay algo Hay algún saludo Que te dedicamos Hay algún Algún chiste Que te hizo reír Hay alguna frase Que de repente Causa un impacto En tu persona Y dices Oye Esto está interesante Vamos a aplicarlo A la vida Estaría genial Entonces Por esa razón Si tú consideras Que hay algo Hay algo sustancial En estas dos horas De estar aquí Este Cotorreando Y sobre todo Poniendo Este Aquí los temas Las Los seis acontecimientos Más importantes Que ocurren en el día Los ponemos aquí Sobre la mesa Y este Y pues estamos comentando ¿No? No No se trata de estar Haciendo aquí un monólogo Se trata de que Yo traigo Comento algo acá Y ustedes Pues interactúan Con nosotros Aquí en cabina A través de los comentarios Bueno yo estoy señalando aquí Porque aquí tengo el monitor Pero obviamente Los comentarios están allá Bueno este Si Ops Bueno Entonces Pues de eso se trata familia Y pues ya Estaría genial Compartir Digo Si te vamos a mandar saludos Me mandamos saludos Mamá Prende la tele Bueno Entonces Este Déjame ver aquí Necesito compartir Claro Se me va el avión Se me va el avión A ver Necesito compartir Permíteme 10 segundos Con duración de 20 10 10 9 9 Este 8 8 7 7 6 Esta computadora Necesita memoria RAM Urgentemente Está capacitada Para 32 GB De RAM Y este Nada más la tengo Con ¿Con cuánto? Este Con 8 Imagínate 8 para 32 Esta es la cuarta parte Este Y bueno Suele suceder Este A ver Permite compartir el video Empiezo con mi contigo regresivo 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 Ay, 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 me faltó un portal, permíteme Es que mira, varios portales nos hacen el enorme favor de compartir nuestro material Este, comenzando por el portal número uno de noticias de Álamo y toda la zona norte del estado de Veracruz, voces del pueblo Con saludo para mi querida Jaina Romero, entonces allí es donde se comparte nuestro video Eh, también las redes oficiales de Giovanna Nice, oficial, Giovanna Nice, que es una, este, una persona muy importante aquí en Tuxpan, en la, este, promoción de eventos, eventos culturales, eventos sociales, etcétera, este, también a mi queridísimo amigo Santi Cruz, él está administrando un portal que se llama Paparazzi Tuxpeño, de repente hay un evento importante y él ahí va con su cámara, con sus fotos o videos, y órale, a subir el material. Y también otra de las páginas que comparten nuestro contenido, Contraste Tuxpeño Bueno familia, este, a ver, vamos a saludar aquí a nuestros buenos amigos Lucecita Rodríguez Lucecita Rodríguez, Lucecita Rodríguez, eh, si no mal recuerdo, tú hiciste una donación de estrellas Este, por favor, aquí, coméntame si estoy bien o estoy mal Porque, sí, sí recuerdo que una persona, este, aquí compartió estrellas En uno de los videos, creo que fue el de Plaza Cristal Hace como dos semanas Bueno, a ver, Lucecita Rodríguez A ver, este, tengo el saludo de Chemo Junior Nada más aguántame tantitito ¿Qué me falta? Ay, la reflexión Perfecto Aguántame tantito para preparar la reflexión Y ahorita seguimos con el coto Aguántame tantitito Diez, diez, nueve, nueve, ocho, ocho, siete, siete, seis, seis A ver Sí Ajá, deja hacer el speech de la reflexión Y Ajá Ejé Y esto vendría siendo un, este, reto Ajá Muy bien Ya lo tenemos A ver, me quedé en Lucecita Rodríguez Hugo Reyes Dice Hola, mi estimado Qué pasión es Qué transita por tus venas ¿Dónde vistes? Es que no me dan esas Voy, 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 voy Mira nomás, qué chida chamba te chutas Bien, este, ¿cómo está? ¿Cómo es? Hay otra frase, es Ya sabanas, ¿cómo está la cocina? Ahí está otra de las frases Célebres Bien, familia Escuchemos ahora La reflexión del día Ajá Este Recuerda que también te invito Para que te unas a mi canal de YouTube Crisia Rodríguez Online Bien amigos ilustres Llegamos al momento de esta, esta lectura que te compartimos todos los días Con el único fin de que, bueno, podamos tomar mejores decisiones Y de repente, pues, uno está en constante cambio Te voy a contar un chistorín así rapidito En donde un cuate le dice al otro Este, oye, no sé, supongamos, yo soy Cristian y el otro cuate es Juanito, ¿no? Viene Juanito y me dice Oye Cristian, ¿qué pasó Juanito? Oye, pues fíjate que me debes 10 pesos Ajá, caray Ah, caray, Juanito, ¿de dónde sacas eso? Pues me debes 10 pesos, Cristian La semana pasada te pedí que me prestaras 10 pesos Perdón Me pediste que yo te prestara a ti, Cristian, 10 pesos Y te los presté Y bueno, ahora los necesito Así que regresámelos Y viene Cristian y le contesta Lo siento, Juanito, pero Ese Cristian al que le prestaste los 10 pesos Ya no existe ¿Cómo de que no? Si tú eres ese mismo Cristian Sí, pero Aquel Cristian se quedó en el pasado Yo en esta semana he cambiado mucho Y soy un Cristian nuevo ¿Acaso no te das cuenta que hasta los ríos Cada vez que llega el agua Es agua nueva? Si tú avientas una piedrita Si tú avientas algo ahí al agua El río se va, se lo lleva O sea, ni siquiera el río es el mismo Y, ah, oye, sí es cierto, ¿no? Bueno, familia, en este sentido Nosotros estamos cambiando todo el tiempo Y a cada rato Y de lo que se trata es de que Este cambio, esta evolución que estamos teniendo Sea para bien Sea edificable Sea, pues, con el fin de tener bendición Y bendición en abundancia Siempre comenzamos nuestro programa Haz cosas buenas Cosas buenas tendrás en la vida Si haces cosas malas Cosas malas tendrás en la vida Y si no haces nada Pues nada vas a tener en la vida Entonces, en este sentido Hay una pregunta muy importante, familia Y esa pregunta es ¿Cómo estás? De repente llega un amigo Llega alguien y te pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Y, bueno, hay tres opciones Que son las que ocupan los primeros puestos En la respuesta Puestos en la respuesta Ok El primero podría ser ¿Cómo estás? Y la pregunta La respuesta genérica Bien Bien O sea, ya en la manera de contestar Pues, avísale al tono de tu voz Oye, que estás bien Bueno La opción B sería Pues, ay, más o menos O sea, algo ni bien ni mal O sea, todo lo contrario O puede estar bien y está mal al mismo tiempo Y la opción C Bueno, podría ser que pues Alguien esté en alguna situación difícil Y entonces allí va esa respuesta, ¿no? Híjole, pues, eh Pues no tan bien Porque me pasa eso O me pasa lo otro Bueno, pero estaría genial Que en algún momento Que alguien llegue y te pregunte Oye, ¿cómo estás? Tú le contestes Estoy de oferta Ah Perdón O sea, ¿estás a la venta? ¿Cuánto cuestas? No No se trata de ponerse uno en venta No, no Obviamente no Sino que la respuesta Estoy de oferta Es decir que Ahorita pídeme lo que quieras ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo de mí? O sea, no sé De repente, mira Somos seres sociables Todos Necesitamos de todos Yo no soy un mecánico Se descompone el coche Hay que ir al mecánico Yo no soy médico De repente me enfermo Tengo que ir al médico En algún punto Si Dios no lo quiere Y llega a tener un problema legal Pues yo no soy abogado Tengo que ir con un licenciado en leyes Y así nos vamos con la cadena Entonces, en este sentido Todos necesitamos de todos Y por esa razón Es que algunas veces Nuestros amigos O conocidos O hasta los desconocidos Se acercan a nosotros Con el único fin De recibir Una porción de bondad Cuánta bondad Le hace falta A nuestro México Lindo y querido diario Cuánta Cuánta generosidad Nos hace falta A nosotros como sociedad Vivimos bajo el Bajo tantos refranes mexicanos Que nos hacen mucho daño Que están Bueno Algunos dan risa Pero en un Ya llevándolos a la práctica Nos hacen mucho daño El que se fue a la villa Perdió su silla No Hay que cambiarle El que se fue a la villa Aquí dejó su silla Y yo se la guardo Se la aparto ¿Sabes qué? Mi hermano Te fuiste Y dejaste esto Te corresponde Te lo entrego Si te encuentras algo No es tuyo Debe ser de alguien Hay que procurar Devolverle las cosas Al dueño Y en este sentido Cuando alguien llega Y te pregunta Oye, ¿cómo estás? Estoy de oferta, papá ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Y nos hace falta Mucha generosidad, familia Nos hace falta Mucha voluntad De ayudar al prójimo A veces nosotros queremos Queremos ganar Queremos ir al éxito Pero a base de que el prójimo Pierda Ah, sí, yo voy a ganar Yo quiero ganar Pero mi única satisfacción En ganar Es ver que mis competidores Pierdan Yo estoy de acuerdo En que hay competencias Deportivas Hay concursos Hay maratones Hay carreras De Carreras ¿Cómo se llama? De running Ciclismo, etcétera Pero en este sentido Yo como sociedad Pues todos nos apoyamos De todos Y la máxima de la vida La ley máxima de la vida Es ganar Ganar Yo gano Si mi hermano Si mi prójimo Mi vecino Mi amigo Gana ¿Sí? Y si mi hermano Mi prójimo Mi amigo Gana Pues yo también estoy ganando Y a veces Híjole Así como que Como que estamos En este sentido De que pues El camarón que se duerme Se lo llevo a la corriente Y saco ventaja Y ya gané Y no me importa Quienes perdieron Y que cosa perdieron Entonces familia En alguna ocasión Estaría genial Darte este reto La próxima vez Que alguien te pregunte Oye ¿Cómo estás? Estoy de oferta Papá ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y ahí estás Al servicio De la comunidad Canal 5 Al servicio De la comunidad Bueno Porque recuerda Esto Quien no vive Para servir No sirve Para vivir Vamos con música Familia Y esto se llama Se llama Se llama La novena maravilla Con Remy Valenzuela Súbele a tu radio Bueno amigos La pregunta El millón de dolores ¿Tú qué opinas Al respecto? Vamos a Hacerte esta pregunta Y me encantaría Que empezáramos A escribir aquí Los comentarios Para estar interactuando Ustedes con Este amigo suyo ¿Qué refranes Mexicanos? Usted está Más vale pájaro en mano Veneciento volando Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Este Al mal paso Darle prisa Este Ahogado el niño Al tapar el pozo No sé Hay una infinidad De refranes Y la pregunta es ¿Cuál refrán Consideras tú Que es útil? Que a ti Te haya servido De algo Y cuál refrán Realmente No es muy útil Que digamos Y la enseñanza Que nos trae Ese refrán Es dañina Es tóxica Es mala Por así decirlo Entonces ahí está La pregunta Estaría genial Que me apoyaras Y me hicieras Y me hicieras el enorme favor De escribirlo acá Tú sabes que aquí Nosotros no Para nada Vamos a ridiculizar Tu comentario A menos que sea un chiste Pues ahí nos subimos Al tren del meme Pero este Pero tienes Completa libertad Lo que yo digo No es palabra de Dios Aquí aprendemos todos Todos necesitamos de todos Dios Yo solo soy la sirvienta No este Yo solo soy el portavoz De aquí De este espacio De entretenimiento Pero si La pregunta es Que este Que refrán Que refrán mexicano Has aplicado en la vida Y te ha funcionado Y por el contrario Que refrán Que dicho Que este Que frase mexicana Está O sea El mensaje que da Es incorrecto Es tóxico No ayuda mucho En algún momento Promueve la ventaja La premeditación Alevosía Etcétera Entonces estaría genial Espero tus comentarios aquí Y mientras vamos a mandar saluditos Y ahorita los paso En el radio Tomás Amás Ya gracias por su programa Los invito a que vean Este bonito programa Ay gracias Oye no he puesto La Este La Ah No he puesto La 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 publicación Del top Del VIP Este A ver Me hace falta aquí A ver Aguántame Tantititito Y a ver A ver A ver Se olvidó Se me olvidó Este Se me olvidó Compartir la foto Se van a juntar Las dos Las dos publicaciones Si es cierto Entonces borramos esta A ver Eliminar Donde está Eliminar Ah no es mover a la papelera Ya Y ahora me voy A la otra página Aguántame tantito Se me pasó algo aquí Ya sabes Configuración de las redes sociales Diez Dame diez segundos Duración de diez 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 Nueve Nueve Ocho Ocho Siete Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Ya quedó Ahora sí Bueno Te estaba preguntando Este Que Que Cuántos Que refranes Conoces A ver Refranes Entiéndase como Refran Es una frase Que al inicio Lleva Pues sí Es una frase Que se divide en dos Al principio Como que lleva Una situación Y en la segunda parte Esta situación Tiene una Pero aquí hay una acción Y aquí hay una reacción Aquí hay algo pasivo Aquí hay algo activo Aquí hay algo Este ¿Cómo es? Este mecánico Aquí hay algo dinámico Aquí hay algo blanco Y acá es negro No, este Pero sí Estaría genial saber Que Que refranes Consideras tú Que han hecho daño A nuestra sociedad Comienzo El que se fue a la villa Perdió su silla Porque ahí ya está implícito De que No me importa Tu bienestar No me importan tus cosas No me importa tu silla Estoy viendo que Que aquí Está un lugar En el cual Tú estabas aquí Y ahora Ya no estás aquí Así que con permiso Ahora Tiene sus Pros Sus contras Tiene su lado bueno Su lado malo Tiene la cosa positiva Tiene la cosa negativa Por ejemplo Si alguien está haciendo fila Porque yo llegué temprano Porque Voy a ver el concierto De Luis Miguel Y pues quiero estar Hasta el frente No Llegué a cumbre Tajín No quiero ver a Molotov El que no salte Este Y entonces yo estoy Formado aquí Sabes que tengo ganas De ir al baño Por favor Este ¿Me puedes guardar mi lugar? No El que se fue a la villa Perdió su silla Ahí tú sabes No sé O sea Hay un punto en el que Este refrán El que se fue a la villa Perdió su silla No sé Promueve algo Que no está bien No se siente padre Y bueno Aquí espero Aquí espero tus comentarios Familia Este Bueno Entre otras noticias Mira Híjole No Estos temas De ¿Cómo se llama? Temas de la política Son muy complejos De repente Porque Influyen leyes Influyen los poderes Influye la representación Pública Etcétera Que si la democracia Que si la dictadura Que si la derecha La izquierda El centro Conservadores Republicanos Es algo complejo Solamente Gente que pertenece a la política O personas Que están muy al pendiente De eso Pues ya están más familiarizadas Pero Ahorita te cuento el chisme De este fin de semana Aguántame un corte Vamos con los saludos El rugido grupero Presenta El club de fans En este momento Leemos tus comentarios Abrimos los inbox Y compartimos tus saludos Síguenos en Facebook En Radiologo 96.7 Es la que manda Gracias por estar con nosotros Pam Pam Bien amigos ilustres Vamos a mandarte saludos De parte de nuestros amigos De Chevrolet The Find New Route Ándale Nuestros amigos de Chevrolet Te esperan En De Pedro Ruiz Malerba Esquina José Adem Chaín En Jardines La entrada a la colonia Jardines Están exactamente frente Al parque Niños Héroes Allí está La agencia de autos Chevrolet Cuentan en su inventario Con Aveo Todos los modelos De coches que ellos manejan El Aveo La Tracker La Captiva Tornado Van La iGroup El Ionix El Sónico Sónico El este Y la Cheyenne También ahí te lleva la Cheyenne Bueno Ellos te invitan para que En este 2023 Que tu propósito sea Estrenar un Chevrolet Además Esta noche Nechos Bueno También te están ofreciendo Su servicio De Servicio certificado Servicio certificado Chevrolet Ándale Así como lo escuchas Así como lo oyes Y de lo que se trata Es de que Pues tú asistas Allí a la dirección De Metro Ruiz Malerbe Esquina José Adam Chain En la entrada A Jardines Y de esta manera Pues ellos te van a Atender allí Con mucho gusto ¿Quieres hacer una cita? Marcales al teléfono 783-106-8767 Para que te expliquen Todo lo referente A mensualidades Enganche En qué auto En qué auto Estás interesado Etcétera Vamos y caballeros Que en este 2023 Tu propósito sea Estrenar un Chevrolet Vamos a mandar saluditos A Tomás Amaya Garcés Le mandamos el saludo Hasta la hermana República de Reynosa Chavo Siéntate Bueno Tomás Amaya Garcés Nos escucha Reynosa Maulipas Leandro Tellez Vargas Nos escucha En la tierra Del café Salud Aquí me estoy echando Un café Este En Tlaxcalandongo Jicotepec Jijo no Jicotepec De Juárez Puebla Hasta allá se va el saludo También Hugo Reyes En la hermana República de Izhuatlán de Madero Oye Nos hicieron una invitación Para presentar el Super Show Del sabor Allá en Izhuatlán Un evento Muy importante Todavía estamos aquí Definiendo algunos Detalles de logística Esperemos que se den Las situaciones Para poder ir allá A convivir con nuestros Amigos de Izhuatlán de Madero También tengo saluditos Para Lucecita Rodríguez Dice Lucecita Saludos y bendiciones Déjame comentarte Que cuando tú deseas Algo Muy bonito Bien padre Bien sabroso Para alguien Se te regresa Bueno También si deseas Algo malo Se te regresa Pero El detalle Es que se te regresa Multiplicado Entonces entre más Bendigas Al prójimo A tus hermanos A tus amigos A todo mundo La vida te va a bendecir En serio Te lo garantizo Porque es promesa Divina Eso Muy bien Lucecita Rodríguez Ahí está el saludo Mi querido Chemo Le mando saludos A la comunidad En especial A su abuelita Agrippina Y a la tía Delia Tengo la ligera impresión De que falta alguien allí Pero Ha de ser mi imaginación Bueno Este Y a mi hermana Rosario A ti te quiero Con todo mi corazón Que Este A ver si puedes poner La canción Lupita Superlobo Tengo llamada telefónica Vamos a ver De quién se trata Bueno Bueno Sí dígame Dígame Ajá ¿Para quién? Los que cumplen años Claro Oh Qué buena onda ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Juan Basilio Juan Basilio ¿Dónde nos escucha? En Puente de Piedra Ah Bueno De parte de quién Le saludamos El De nuestro amigo Pedro Ah Sí Pedro Ok ¿Qué más Mi querido Pedro Ajá Sí Yo le digo Ajá Gracias gordo ¿Qué más? ¿Cuál de todas? Ay caramba Bueno No se diga más Aquí la buscamos Y se la mandamos señor Gracias por llamar Eso Muy bien Ahí está Toma y Presumida ¿Quién la ve? Ah En el super cielo Se escucha una super Ah no Sí Sí va En el super cielo Aparece una super señal ¿Quién la ve? Es la rola que pusimos En el intro del programa Tengo otro saludito Para Rebe López Dice Rebe López Que tengas un excelente Inicio de semana Dios te bendiga Lo estamos teniendo Rebe López Hay mucha bendición Oye Familia Antes de irnos Con la música Te invito para que Actives tu modo feroz Activa tu modo feroz Y únete a los incansables ¿Cómo es el modo feroz? Que te pongas dinámico Enérgico Activo Y optimista papá El día todavía no termina Ya comiste Ya te cayó El mal del puerco Nada de eso Levántese Párese Levántate Y anda Lázaro Ándale Ándale Vámonos Activa tu modo feroz Ponte feroz Y únete a los incansables A los exitosos Para que des el cien por ciento ¿Qué digo el cien? El millón por ciento ¿Por qué? Porque estamos de oferta Vamos con Música de Familia Y se llama Se llama Se llama Tan bella y presumida El grupo secreto Ancina dijo Vicente No falta nada No este Ok Ok Gracias por el dato Chemo Ya estaba preocupado Yo este Dije yo ¿Qué estará pasando ahí? Porque desde el Desde el gruperísimo Que falta un hombre En la lista de salud De Chemo Pues es que la doña Anda por acá Ah Ok No Este No se ha dicho nada Bueno Te estaba comentando Fíjate que este Fíjate Fíjate Esta situación Este chisme Que está aquí Presente En nuestro país Pues resulta que Durante muchos años Pues nos gobernó ¿Qué? Los primeros gobernantes Fueron la La triple alianza Creo que Cuauhtémoc Moctezuma Corona y Coronita Ah no No esas son marcas de cerveza No Los emperadores Cuauhtémoc Moctezuma Y bajo las deidades De Huitzilopochtli Quetzalcóatl Tlaloc Y el Kukulcán Etcétera Este Pero ya de que llegaron Los españoles Nos dieron en la torre Fíjate Hay dos tipos Bueno hay muchos Pero para efectos De los que han pasado Por aquí por México Dos tipos de gobierno El gobierno El gobierno monarca Monarca Mariposa monarca No Esa monarca no Este El gobierno monarca Que corresponde a un reino Monarca Rey Entonces el rey Yo soy el rey Y ustedes no No Yo soy el rey Y ustedes son mis súbditos Son mi pueblo Yo voy a procurar El bienestar De todos ustedes Cuando yo muera Mi hijo El más grande No mi hijo Tito El chiquito Mi hijo Tote El grandote El va a reinar Así que se aguantan Se aplacan Porque yo soy el rey Y ustedes no El reino monarca Y luego tenemos Los reinos Como podemos decirlo Democrático También hay dictaduras Pero ahorita Entramos para allá Y el reino democrático Es donde todos Todos De entre todo el pueblo Eligen Este Pues Juanito Juanito Que sea el gobernante Algo así Y bueno Pues aquí Aquí estamos Entonces de repente Nosotros teníamos Los emperadores Cuando llegó a España Con Cristóbal Colón Hernán Cortés Y toda esa bola De españoles Pues nos dieron En la torre Se llevaron el oro El penacho De Moctezuma Etcétera Fíjate Fíjate Te voy a Este A ilustrar Con un Con un Con un bonito poema Hablando de Moctezuma Fíjate bien Música De De poema De Moctezuma Ah No traje la guitarra Oye No traje la guitarra Chihuahuas No Pues es que no puedo dar El poema así Sin música Tiene que haber música Porque es un poema No te vayas a ir Ahorita vengo Voy rapidito No me tardo ni dos días Aguántame Aguántame Diez Tres Ocho Ya llegué Te dije que no tardaba Aquí estoy ya Bueno Te voy a Te voy a Este A compartir un poema Un poema Del libro Del Popolbuj Si Hay un libro Que se llama El Popolbuj No se como se pronuncia Yo realmente A mi me gusta mucho Lo de las culturas Pero desconozco Muchas cosas Sobre todo los vocablos Y bueno Este poema se llama El poema Amokte Suma Aquí que onda Está desafinada Espérame tantito No si está bien Creo que me equivoqué Otra vez Se vale Se vale No si está desafinada No si está desafinada No si está desafinada Hay más o menos Bueno Damas y caballeros Con ustedes El poema Amokte Suma Moctezuma Se cayó Moctezuma De la mesa Moctezuma Se golpeó Moctezuma 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 La cabeza Chimalpopoca Le dijo a gestas Estás bonita Pero no las prestas Gestas le dijo A Chimalpopoca Tú no te formes Porque hoy no te toca Aplausos No Este Ay ¿Qué tiene eso de poema? Mira Yo Yo solo repito Lo que dice la gente Yo ¿Qué quieres que haga? Bueno Aquí estaba Ah sí Te estaba Te estaba platicando Acerca de los Seguridad de los gobiernos Está el monarca Está el democrático Está la dictadura Pero ese Luego hablamos Bueno De hecho vamos para allá Este Entonces en algún punto El pueblo dice Pues ¿Quién nos va a gobernar? Pues hay que elegir Alguien que sea justo Ah ya 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 Que se baña todos los días Ya sí sí claro Que procure el bien común Y que no sea el bien Nada más para él Oh ya 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 Alguien Este No pues Juanito Órale Juanito va Y Y bueno En algún punto Estuvimos gobernados Por el virrey De no sé qué Y luego el emperador De no sé qué cuánto Eh Hasta que Pues Llegó la independencia De México Allá en mil ochocientos ¿Qué? Este Mil ochocientos doce Creo No O mil ochocientos diez Ay Ya ya reprobé historia Ya 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 me exhibí Bueno el caso es que Llegó la independencia De México Ya Cada quien Por su lado España Gracias Gracias Nos trajiste las enfermedades Este Nos trajiste los espejitos Nos dejaste los espejitos Te llevaste el oro Ah Bueno pues gracias ¿No? Gracias Ay nos vemos Adiós Adiós Mira ya Ya nos revolviste Nosotros éramos morenazos De fuego Salíamos al sol No nos pasa nada Llegaste tú Se revolvió la raza Y ahora los güeritos No pueden salir al sol Se ponen como camarón Gracias España Adiós Hombre tío Jolines Bueno Este Y entonces se quedó Creo que el primero Fue Agustín de Iturbide ¿No? Sí porque con Agustín de Iturbide Fue la consumación De la independencia Con el ejército trigarante Y etc Y Agustín de Iturbide Fíjate No este pues Agustín Pues gracias eh Por liberarnos de España No hombre Que buena onda Agustín Agustao Agustín Tontao Iturbide Iturbide Ra Ra Y todos bien contentos Y ya cuando pues Agustín Este Pues yo era general de guerra Yo no era gobernante Y ahora como le hacemos aquí Ay Pachi No sabes gobernar Vea Ya Este nosotros sí Así que bueno ya Y mandaron al Lo hicieron a un lado Agustín de Iturbide Y empezaron a gobernar X gente ¿No? De ahí hasta la fecha Supongamos que ese gobierno Era el revolucionario institucional Bueno si hay algún partidista Aquí del PRI Va a mandar un cebollazo El caso es que Llegó el punto familia En el que Nosotros Así como en su momento Le dijimos a España España gracias Ya Bye Así en su momento Le dijimos al partido Revolucionario institucional Gracias Bye Adiós Y aparentemente Aparentemente El revolucionario institucional Demostraba una democracia Porque Pues órale ¿Quién quiere que sea El gobernador? Aquí tenemos opción A Opción B Opción C No pues este Aquí tenemos opción A Opción B B B La opción B Ah y también la opción C Entonces La ve Bueno y así Hasta que llegó Vicente Fox Y le dijimos Adiós al PRI Bienvenido el pan Y luego Después de Fox Llegó Calderón Y creo que la regó Y entonces le dijimos No pan No nos funcionaba mejor Regresé Estábamos Estábamos mejor Cuando estábamos peor Entonces regresamos al PRI Y después el PRI La volvió a súper regar Y ahora estamos Con Con el Guinda ¿No? Pero El Guinda Se quiere amarrar la mano Porque no quiere dejar Al gobierno Ahorita sigo con el chisme Chihuahua Ay el duelo feroz Sí es cierto Hace mucho frío No digo Hace mucho calor Estoy sudando A ver Estoy duroperísimo Damas y caballeros Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Caramelos y bolitas Llegamos al momento Más emocionante De la radio En Tuxpan Y es El duelo feroz Es un bebé Es un tilín Es un bebé Tiltiltiltin Bueno Como ya lo sabes Es lunes de cumbias Lunes tropical Y déjame comentar De que hoy es Día Mundial Del Teatro Eso Muy bien Hoy es Día Mundial Del Teatro Por lo cual Le mando un saludo A todas las personas Que tienen que ver Con el teatro Aquí en Tuxpan El licenciado Gustavo Garamendi Un personaje bastante Conocido aquí en Tuxpan Y que Bueno Últimamente O recientemente De un tiempo a la fecha Las actividades culturales Que hemos visto Aquí en la ciudad Pues En cuestión de teatro Han sido Este Preparadas Y organizadas Y Como le podemos decir Llevadas a cabo Realizadas Bajo la dirección De nuestro buen amigo Gustavo Garamendi Recientemente Tuve la oportunidad De ver una Una obra De teatro Obviamente Actores tuxpeños 100% tuxpeños Este Como se llama Una noche inolvidable Si Este Bueno De repente De repente Hay una que otra palabrota Pero pues bueno Es la fuerza de expresión Y si La verdad que si Unos artistas Asasos Que están en la compañía Dito Teatro Que dirige Gustavo Garamendi Le mandamos el saludo Y bueno Ahí está El saludo también Para todos los actores De Dito Teatro También a mi queridísima Profesora La licenciada Adriana Muñoz Maya Con la compañía De teatro De Semilla de Sol Allí donde Yo pertenezco Eso bebé Eso Te acuerdas Por allá por el 2006 Hicimos Drácula ¿Qué? ¿2006? Sí Hace chorro Cientos años Hicimos Drácula La presentamos aquí En el auditorio De la asociación ganadera No hombre Este Estaba yo No 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 Creo que es uno De los Dráculas Menos este Menos agraciados Que ha tenido La historia de Drácula Me pusieron Unos pupilentes azules Imagínate nada más Y luego Me dejé crecer el bigote Entonces ahí Ahí tienes un morenazo de fuego Con su mostacho Y sus ojos azules Hazme el favor El primer Drácula moreno De la historia Bueno Este Y posteriormente Bueno También participé En otras obras Recientemente Familia Estoy también trabajando En dos proyectos teatrales Entonces Próximamente ahí Vamos Vamos a ver Cómo 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 se desarrollan El año pasado Me invitaron a participar En Jesucristo Superstar En Álamo Y me encomendaron el papel De El sacerdote Caifás Oye Caifás Mira qué feo estás Oye La ópera rock Bueno Pues ahí está Felicidades a todos Los que les apasiona Este arte Esta disciplina artística El teatro Familia Pues en la primera esquina De este duelo Pero vos tenemos Nada más y nada menos Que el grupo Liderado por Virgilio Canales Y es nada más y nada menos Que liberación Con la voz de Lupe Barrera Y también Este Juan Tavares Esto se llama Se llama Se llama Mi pequeño amor Pero qué crees Ahí lo tienes ¿Cómo es? Encendiste tú La llama de mi fuego Naufragando entre Caricias mar Adentro Esta canción Creo que la cantaba No recuerdo si Richie Y Poverty O Diango Sí, ya es un éxito Del ayer Pero qué crees Liberación No la tiene nada fácil Porque en la otra esquina Llegan ¿Ya conoces este ritmo? Claro Te, te, te Temerarios Y es nada más y nada menos Que Adolfo Ángel Y Gustavo Ángel Alba Se llama Se llama Mi secreto Por primera vez Ahí está Fíjate que Por ejemplo El caso de los temerarios Es una de las De las Este De las agrupaciones Que utilizaban Efectos en la voz Pero a lo Grande Te iba a decir otra palabra Pero no No se puede Aquí en radio Utilizaban efectos en la voz Pero a lo Haz de cuenta Que entrabas a una catedral Así es de Oiga Y se escuchaba El super eco La reverberación Aquí Aquí está Mira Óyelo nada más Bueno Este Damas y caballeros La pregunta del millón de dolores ¿Tú por cuál votas? Mi pequeño amor Con liberación O mi secreto Con los temebarrios Línea telefónica 783 83 4 57 49 O a través del Facebook Entra en la página de Facebook Radio Lobo 96.7 La que manda Y ahí escribe ¿Por quién votas? Dice Lía A ver Sabe Mi voto es por los Temerarios Perfecto Estoy anotando Lía Hermosa Dice Aquí está el saludo De Lía Dice Amiga Feliz inicio De semana Ya está Bien Este Te recuerdo Mi pequeño amor De liberación Contra mi secreto De los temerarios Dos canciones muy bonitas A mí me gustan mucho Por eso las elegí Y bueno Ya lo sabes Mañana martes Es martes romántico Miércoles regional mexicano Hoy el próximo miércoles Vamos a tener la visita De dos candidatos Para la corte real De este carnaval Tuxpan 2023 Así como lo escuchas Así como lo oyes Estamos tratando de Pues de que Tuxpan Conozca Y ellos Y ustedes Amigos Amigos radioescuchas Decidan a quién Apoyar A quién de todos los candidatos Apoyar Para que sea su rey De las próximas fiestas Carnestolendas Aquí en Tuxpan Y de allí La semana que viene Voy a traer Una cantante Directamente De La Voz México Eso ¿Quién será? Surprise Oye ¿Quiénes son los dos candidatos Que van a venir a la entrevista? Surprise también Familia Vámonos con música Y esto se llama Se llama Se llama Con los hijos del pueblo Ojos marrones Bien Tus huracanables Familia Te voy a platicar Una historia Bueno Es que estas historias Voy a hacer una sección Al aire O sea Porque normalmente Aquí estamos Compartiendo este contenido Aquí nada más En el video Pero estaría genial Empezar a compartir Este 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 contenido También al aire Para las personas Que no tienen la oportunidad De ver el video Que lo escuchen Cuando menos En el radio Bueno Antes de irme Al chisma Que te estaba contando Hace rato Déjame darte El comentario musical Que nadie me pidió Estamos con mi Peque Sin ver Sin ver Cristian Sin ver Ok Mi pequeño Amor Letra Liberación A ver Encendiste Tú La llama Aquí está Y luego Este Mi secreto Mi secreto Temerarios Lyrax Hoy Por primera vez No No me gusta Aquí Como está Este Preparado Ay En serio Ah Era para abajo A ver Letra Lo que pasa Que luego Está igual Lo quiero En prosa Lo quiero En prosa A ver Acá Mira Es que Hoy Por primera vez Y se me Acaba Tengo que dejar De tocar Para mover El mouse Pues no A ver Tiene que estar Así en prosa Ah Bueno Aquí está Un poquito Más distribuida Aquí está Un poquito Más distribuida Perfecto Bueno Vamos a empezar Con el comentario Musical Acerca de la Canción De Mi pequeño Amor Music Please Aquí está La Guitar Hero A ver Dice ¿Cómo se Escucharía Mi pequeño Amor En Guapango No No Está muy Está muy Está muy Está muy alta Un segundito Radiologo Buenas tardes Dígame ¿Cómo se llama usted Jovenazo? Muy bien Señor Pedro Gracias por llamar Ándale Adiós Adiós Bien Te estaba diciendo Que cómo se Escucharía Mi pequeño Amor En En Guapango A ver Pero yo creo Que sí me queda La voz Porque el Guapango Canta muy alto No Está súper Altísima Ahí está Ahí está Bueno Entonces Versión Canción Mi pequeño Amor Versión Guapango Toma uno Encendiste tú La llama De mi fuego Naufragando entre caricias Mar adentro Respiramos todo el aire Palmo a palmo Fui la vida de tus besos Y tus manos El amor El amor nació Se quebró en mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como viento Y como roca Ah ya me equivoqué No sé No Como que no A ver Embalada Como se escucharía Embalada Romántica Ah no Pues así la canta este Diango Richie Pover Y no me acuerdo De mis rusos No me acuerdo como se llama El cantante A ver Encendiste tú La llama La llama De mi fuego Naufragando entre caricias Mar adentro Respiramos todo el aire Palmo a palmo Fui la vida de tus besos Y tus manos El amor nació Se quebró en mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios No voy a traer el piano Va a ser viernes de piano El viernes voy a traer el piano Si cabe aquí Ah ya No ya disminuyeron más La cabina Pues aquí abajo No sé Voy a traer el piano Ya para el próximo viernes Vamos a meterle piano Va a ser viernes de piano Ey la otra rola Ah si es cierto La de mi secreto Bueno mira Creo que esta rola Habla A ver Encendiste tú Una llama De mi fuego Una freganda Te acercas Mar adentro Respirando todo el aire El amor nació Se quebró en mi voz Se quebró en mi caña Como vuelo de palomas Hay una Hay una Este Como le podemos decir Tendencia No Costumbre No Característica Hay una característica Que tienen algunas canciones Que Pues si Tiene bonita música Tiene bonita letra Se escucha bonito Y los sonidos De los teclados Y de las guitarras Y de todo Se oye bonito Pues está bonita Se la dedico A A la persona Que yo quiero Que yo quiero Pero A ver A ver A ver Mi pequeño amor Espérate 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 Discúlpame Pero perdóname Mi amor De pequeño No tiene nada Mi amor Es tan grande Como la inmensidad De los océanos Como la Bastosidad Del universo Como te atreves A llamarle Pequeño A mi amor No, no, no Es que Es un diminutivo Porque hay Una cosita Pequeñita Pues no Estaré Chaparrita Pero no Yo soy Mi amor Por ti Es gigantesco ¿Por qué Dices que Mi pequeño amor Bueno Para aquellas personas Que por todo Hacen show Chihuahuas No, mira Hay un Hay un Hay un punto En el mes Oh, rayos Estoy siendo demasiado Explícito Hay un punto En la vida Sentimental En donde La pareja Está insoportable Sea varón Sea mujer Hay veces que No sé Tendrá broncas En la chamba En la casa En la escuela No lo sabemos Pero hay un Hay un punto En donde La Ajá Una de las dos Partes Está insoportable Le quieres hacer Una broma No se ríe Le quieres decir Algo chistoso Tampoco Le quieres contar Un chisme Un chisme Y no le interesa Ah, no Ahí sí es donde Ya Ya la cosa Está grave Y entonces Imagínate Cualquier Cualquier palabrita Puede detonar Un escándalo Bien sabroso Entonces Este Pues sí Imagínate Mi pequeño amor Ah, pequeño No, hombre Imagínate Si lo dices A un varón Ay, mi cosita hermosa Mi pequeño amor Oye, oye, oye Espérate, espérate ¿Cómo que mi pequeño amor? ¿Acaso el tamaño Sí importa? Sí, guaguas Bueno Ya, bye con el tema Vayamos ahora A la anécis Que nadie me pidió La canción De mi secreto A ver Está bonita Está bonita esta Cuando yo voy a tocar A un evento Y instalo todo el equipo De sonido Sonorizo con esa Esta la pongo Pi, 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 ri Pi, ri, pi, ri Pi, ri, ri, pi, ri Oye, oye Está muy alta O, o, oye ¿Cómo la cantaría Alberto Vázquez? A ver O, oye Por primera vez No, muy abajo Vámonos a la sección Porque ya se acabaron Los comerciales Y ahorita regreso Con el chisma Vamos a ver Cómo están los votos A ver No fuera el sorullo Porque ahí sí me contestan Las llamadas A ver No falta nada A mí ¿Qué? Ah, ya Damas y caballeros Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Caramelos y bolitas Llegamos al momento Al segundo momento Más emocionante de la radio Saber quién va a ganar El primer momento Saber quién se va a enfrentar El segundo es Saber quién va a ganar A ver Este Empiezo aquí A Este Anotar los votos Dice Lía Ya lo anoté Perfecto Luego dice Tomasita Desde Reynosa Tamaulipas Voto por Perfecto Tommy Aquí estoy anotando tu voto Marce Dalia 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 No pierdas el tino Desde Monterrey Nuevo León Perfecto Marce Desde allá Nos está enviando su Voto Estoy anotando Estoy anotando Luego tenemos a Fernando Atanasio Reyes Voto por ¿Qué pasó? Cálmese doctor Yo contento Porque ya Ya nada más me falta Un hoyito En el cinturón Para ya llegar a mi A mi este ¿Cómo se llama? A mi A mi peso ideal Porque las cosas De la vida Contigo Se comen mejor Nunca seré ¿No como es? Nunca llegaré A mi peso ideal A mi peso Chihuahuas A ver Este Me quedé en Marce Marce Dalia 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 No pierdas el tino Fernando Atanasio Es que puso Fernando Dice Oye Cristian ¿Qué pasó Fernando? Voto por liberación Salud Gordo Ah Este siempre tan varonil No por liberación Digo Ah sí sí Acá estoy Fernando Fernando Si tú fueras maestro Serías el maestro Nando Ok Ya Hasta ahí Damos y caballeros Vamos a enlazarnos Vía satélite Con este Enrique Bermúdez de la Serna Que anda un poquito molesto Porque la selección Nacional Empató con Jamaica Chihuahuas Este Adelante Perro Bermúdez Te escuchamos Aficionados que viven La intensidad del duelo feroz Estamos aquí En donde la selección mexicana Empata Caramba Ya ni siquiera con el nuevo Director técnico El Dieguite El Dieguite El Dieguite Coquite Bueno Mi querido Mi querido Cristian Ángel Alba No pues si estás enojado Oye Este Perro Bermúdez ¿Cómo van las votaciones? Cuéntame el chisma Fíjate bien Mi querido Cristian Ángel Alba Para el grupo de los Teme Barrios Con el tema de mi secreta Tenemos el primer voto De parte de Lía El saque de meta Lía se la pasa a Pedro Pedro Puento de Piedre Pedro se la pasa a Tomasita Hasta Reynosa Tamaulipas Y tiene tres votos Los Temerarios Mi querido Cristian Ángel Alba Ok Impresionante Impresionante No, 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 no No digan eso por favor Radio Bueno Ok señor Dígame, dígame No, oiga A ver Espéreme No esté escuchando el radio Porque el radio Va a pasar allá Hasta el rato La llamada telefónica Que estamos teniendo Hágame caso aquí en el teléfono No le haga caso al radio Este ¿Usted por quién vota señor? No, lo perdimos Chigo No, ¿saben qué familia? Lo que sucede Es que Sí, efectivamente Ustedes están escuchando el radio Pero En este momento Que yo estoy hablando Si usted está escuchando el radio O sea Tarda como Un minuto En llegar La voz De aquí Bueno Ya Ya me expliqué Estoy seguro que me expliqué Aunque no lo hice Pero lo intenté Bueno Este Perro Bermúdez ¿Sigues ahí? Afirmativo 1014 Cristian Ángel Alve Oye ¿Cómo va la canción De mi pequeño amor? Fíjate bien Mi querido Cristian Martinoli Aquí tenemos El saque de meta Marce Dalia 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 No pierdas el tino Y de ahí se lo pasa A Fernando Atanasie Y tiene dos votos Mi pequeño amore Ah El more Un saludo para Oye Este Entonces van dos contra tres Uh No, 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 no Pues este A ver No tenemos más votos Aquí está Chemo Junior Vota por los temerarios Bueno Entonces ya los temerarios Tienen cuatro votos Damas y caballeros Y luego Rosy Oaxaca de Martínez También vota por los temerarios Entonces tenemos Cinco votos para los temerarios Y dos Nada más Dos Para liberación Yo le pregunto A la licenciada Cecilia Rodríguez ¿Usted por cuál canción vota? La primera o la segunda Cecilia Rodríguez Vota por la primera Mi pequeño amores Entonces No, pues como quiera Le va ganando los temerarios Pueblo Y Puebla de México ¿Están ustedes de acuerdo En qué ganan los temerarios? Me pregunto yo Vamos a ver quién está En la línea telefónica Para que nos diga Este No, dice Ah, ok Estás llamada Para la licenciada Ok, bueno Este Sí, normalmente Ah, que no quiso pasar al aire Ah, ya A ver Este Vota por los temerarios Ah, Pechi Era Pechi De la tinaja Ya, ya, ya Sí Bueno, mi querido Pechi Este Vota por los temerarios No, pues ya ganó Y Montserrat Cruz También vota por los temerarios Pues son siete votos Vamos a ver Si ya le dan la victoria Aquí en esta reciente llamada telefónica Montserrat Montserrat Perfecto Este Vamos a esperar aquí A ver Diez Nueve Ok Magueis Ahí en la fuente Había un chorrito Oigan Sabía que falleció Chabelo Hijo de la mañana Se nos fue Se nos fue Cuate Se acuerdan ustedes Imagínense Cómo sería El duelo feroz Conducido por Chabelo A ver Este Gaby de Sosocolco Vota por los temerarios Perfecto Cómo sería El este Pueden poner la pista normal Nada más para hacer aquí el cambio De aquí Este Damas y caballeros Cómo sería el duelo feroz Conducido por Chabelo En paz descanse Señoras y señores Con ustedes El amigo de los niños Chabelo Gracias señora Aguilera Gracias señora Aguilera Bueno Aquí estamos Guates A todos los que están allá En provincia Les mandamos el saludo Y a todos los que no pudieron Venir al programa ¿Por qué no vinieron al programa? Bueno no importa Allí está la catafixia Usted En la primera catafixia Tenemos Eh Eh Tenemos ¿Qué tenemos señor Elinamoros? Mi querido Mi querido Y queridísimo Chabelo Tenemos en la primera catafixia Un 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 paquetazo De los muebles El tronco del oso Digo Los muebles troncoso Tenemos la canción De mi pequeño amor Con liberación Ay qué bueno Qué bueno señora Aguilera Y en la segunda En la segunda catafixia ¿Qué tenemos? En la segunda catafixia Señora Aguilera ¡Abró! En la segunda catafixia Tenemos unas sonrisas Del maguito de Sonrix Con mi secreto De los temerarios Chabelo Adelante contigo Gracias señora Aguilera Pues miren Están votando más Por los temerarios La canción de mi secreto Que por mi pequeño amor La de vos Por mi pequeño amor Ah caray Esa es la chilindrina Que hace aquí Damas y caballeros Estaba ya haciendo tiempo Pero ya nadie llamó Entonces la victoria Es para los temerarios Se queda con ustedes Con mi secreto ¿Qué onda con eso? Ok Bueno Te estaba platicando Un chisme No Me faltó La segunda canción Hoy por primera Y era mi favorita Hubiera empezado por esa Bueno De hecho Esa fue la que ganó Sí Ay ya me quedé Con Cantín Digo Con Chabelo A ver Deja Deja Ay el perro Digo Hay todo un gato No Tú has Tú has Me No Es Ramstein Ah ya Ya regresó mi voz Perfecto Muy bien Te estaba comentando Que este Mira hay una polémica Aquí En este asunto Que te estaba platicando Del gobierno Porque Pues sí Durante muchos años Estuvimos gobernados Por el PRI Y pues con el PRI Vendieron Telmex Este Vendieron Vendieron muchas cosas Ya ni me acuerdo Que onda Y luego hicieron Una tranza Que se llamó El Robaproa Digo el Fobaproa Este Y luego Perdón Hicieron otro chanchullo Que se llamó La estafa maestra Y luego No 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 Una serie de chanchullos Pero Mira Haz de cuenta Así nada más Amigos ilustres Del rugido grupero Sí Tú Mi querida Lía Chemo Junior Rosy Martínez Monserrat Atanasio Leandro Tellez Vargas Roger de Acasuchitlán ¿Dónde queda eso? Acasuchitlán Hidalgo Este Tomasa desde Reynosa Lía Berzávez Camporreal Rebe López Leandro Tellez Vargas Hugo Reyes De Iscuatlán Tomasita de Reynosa Ya lo dije Sergio Cruz De aquí De Tuxpan Este Todos Vamos a hacer una cooperación Para tener nuestra posada Dos mil veintitrés La posada feroz Del rugido grupero Y este Y la vamos a hacer La vamos Vamos No sé Este En el domo alto lucero Y va a ser nada más para nosotros Nadie entra Exclusivo para Ah no no Muy bien Cristian ¿Cuánto va a hacer la cooperacha? Cien pesos Por semana Ábrale Imagínate El año Tiene cincuenta y cuatro semanas Sería que diez pesos No Son cien El cien tiene dos ceros Cincuenta y cuatro Por uno Es igual a Cinco mil cuatrocientos Serían cinco mil cuatrocientos Por persona Por persona A ver Cinco mil cuatrocientos Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta y cinco Cuarenta y cuarenta y cinco Cerca de cincuenta mil pesos Nada más por decir un Un número Nosotros juntamos Bueno yo Este Ahí les va el número de cuenta Yo me encargo de cuidar el dinero Ok No 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 es más Es más este Vamos a encomendarle Que nos cuide el dinero Este Chemo Chemo Es un caso hipotético Yo no estoy diciendo que Ok Y ya Y no Pues ya al rato El Chemo Pues tiene los cincuenta Dime cincuenta mil pesos Soy el hijo de la canaca Y ya el Chemo Tiene los cincuenta mil pesos Entonces yo llego yo Este Chemo ¿Qué pasó Cristian? Oye Si oigo Si oigo bien Me baño todos los días No este Y ahí tienes los cincuenta mil pesos De la posada Aquí los tengo Cristian Oh ya 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 Este Es que Es que ¿Qué crees Chemo? ¿Qué creo? Es que fíjate que Este ¿Has visto las luces de colores Que cambian ahí en la cabina? Si Si las he visto Se rompieron Y hay que comprar unas Es que esas Es que esas Yo las pensaba llevar a la posada Pero Se rompieron Y hay que comprar otras Ah ya Si Vamos a agarrar de ahí Al fin que es dinero Para la posada Ah bueno ¿Y cuánto cuestan las luces? Cuestan cuarenta mil pesos Cristian es mucho dinero Ay con diez mil pesos Rentamos el domo Y unas coca colas De esas light No Unos Unos refrescos titán Ese Que Que se pone al tiempo Y sabe como a jarabe Para la tos Chihuahua Jarrito rojo No falla Y compramos Big cola Para los pastillos Bueno este Y haz de cuenta Que yo me agarro Mis cincuenta mil pesos Y Y pues ya Me los gasté Bueno haz de cuenta Así el gobierno Pero Millones Y nosotros como Yo a lo mucho Que he traído en la billetera Así aquí está A lo mucho Lo mucho que he traído en la billetera No se lo dio un contrato León del sabor Diez mil pesos Y para de contar Lo más La cantidad más grande Que tengo en mis manos De dinero es cercana Diez mil pesos Ya Para de contar Entonces cuando salen las noticias No 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 Que tal político Estafó con Chorro Cientos mil millones de pesos Y yo Pues no alcanzo a dimensionar Yo no alcanzo a entender eso Entonces Eso no me interesa Entonces imagínate Revolucionario institucional Con toda la gente Que estuvo al frente del gobierno Que Salinas Luego Cedillo Y luego Pues creo que hasta ahí Y ya de ahí Este si yo Ya Ya lo tenemos Ok Gracias No no te lo diva Ahorita voy Familia Permítanme un momento No se vayan a ir Un segundito Gracias 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 ¿En qué carpeta está? Hay dos La primera que te aparezca Familia Disculpenme la vida Pero Se me había Este Se me había pasado Aquí la sección Aguántenme un corte Por favor Ah Quiero Quiero este ¿Qué quiero? Quiero ¿Sí apareció? El ruido Pero En este momento Se enlaza Hasta el consultorio ficticio Al doctor corazón Mándanos tu carta Y cuéntalo Si hay contraste Tu príncipe azul ¿Cómo te va Con tu alma gemela? O si una vez Dijo que te amabas Y al poco tiempo Se fue Dejando tu corazón Lastimado 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 Quédate aquí Con el doctor corazón Porque tu alivio Puede estar Al alcance De una canción Bien amigos Hemos llegado Al consultorio ficticio El doctor corazón De Melao Y vamos a escuchar El audio que tenemos Aquí en la En el whatsapp Audio que nos han dejado Aquí en el whatsapp Al caso de hoy Y vamos a darle Play al click Digo click al play Para ver que nos dicen acá Y vamos a ver Doctor corazón Ay doctor corazón Es que mire No sé cómo decirle Doctor corazón Yo había escuchado Algunos casos Que usted le dicen Ahí en su programa Doctor corazón Pero es que mire Lo que pasa es que Es que yo acabo De iniciar una relación Con un muchacho Con un muchacho Ay si usted lo viera Doctor corazón Usted se enamora De él Ay Es un Un negrote Doctor corazón Un negrote Así Está bien alto Ay Yo cuando Yo cuando lo agarro Doctor corazón Está duro 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 Corrioso Corrioso Ay 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 Doctor corazón Es que si usted lo viera Usted se enamora De mi chico Bueno usted no La doctora corazón Se enamora De mi chico De unos brazotes Parecen Parece así como Caterpilas Y los brazotes Que tiene Ay Es que mire usted Le agarro el pecho Qué pechote Ay Le agarro su pancita Qué panchote Y luego más abajo Ay 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 Doctor corazón Este se resulta Que este Que este muchacho Que yo quiero mucho Que es mi tigre Que lo que pasa Es que él está así Bien fue el tototote Grandototote Dije el tigretoño Porque lo que pasa Es que él Él es militar Doctor corazón Él es militar Si hubiera su cabellito A veces parece Así como Si yo le pusiera la mano Así arriba del nopal Su cabello Así lo corta bajito Y a veces pica la mano Allí La La balba Doctor corazón Porque ya les dicen Que tiene que estar rasurado Entonces la balba Y cuando yo me le pego Así me le unto Como gatito Gatito Patita suave Entonces La raspa La raspa No La barba raspa Así como lija Doctor corazón Ay Ay Parece la canción De Alejandra Guzmán Bueno Doctor corazón Lo que pasa Es que a mis chicos Le dieron el cambio Le dieron el cambio Lo mandaron allá No sé dónde Allá por el Pacífico Lo mandaron de costa a costa De frontera a frontera Dije Dije que era bronco Lo mandaron para allá Doctor corazón Y entonces yo aquí Doctor corazón Es que la candela Doctor corazón Uno Pues uno tiene sus necesidades ¿Verdad? Doctor corazón Y entonces Entonces yo no sé qué hacer Doctor corazón No sé si yo me voy Y lo sigo allá Pero es que yo no tengo allá Donde llegar Y no sé nada Así Él me dice que yo lo espere Porque entonces Él ahí Allí De lo que gane Le va a sobornar Digo Le va a disparar allí Bueno disparar O sea Le va a invitar los refrescos Ahí a su A su comandante Para que entonces Él le haga el cambio Y lo mande Macá De regreso para mí Doctor corazón Ay Pero es que yo lo extraño Doctor corazón Ay Dígame que yo puedo hacerle Esta situación Se despide Se despide Mabel Pip Hay hija de lo que se entera uno Pero era clásico Clásico No eres la primera Ni la única En este tipo de situación Muy bueno Ciertamente ¿Verdad? Cuando este Pues uno pierde Bueno no es que lo pierda Cuando viene esta separación Esta distancia Esta alejancia Entre dos personas Que se aman Que se quieren Se profesan el amor Tanto de manera sentimental Como de manera corporal Que nos queda muy en claro Que tú lo dejaste implícito allí Bueno pues Cuando llega la alejancia Pues se Se deja un vacío muy grande Uff Si Lo sabré yo Entonces mira Pues ciertamente Mira Son pruebas Que La vida Les pone A los enamorados Para que los enamorados Digan Uy bueno pues Efectivamente vamos a ver Que tan poderosa Es la relación La relación De estos muchachos Ciertamente hay momentos Bonitos Cuando ustedes están juntos En la intimidad Por ejemplo O cuando ustedes están juntos Haciendo una actividad Recreativa Que salen a pasear Que salen a pasear Que salen a pasear Salen de compras Etcétera De estudiar bien De estudiar bien Para el examen Entonces en este momento Mi querida Mabelis Pues yo te quiero decir Que Que pues ciertamente Si amas algo Déjalo ir Si viene a ti Es porque es tuyo Si no viene nunca lo fue Pero hay otro dicho Que está modificado Y dice que si amas algo No lo dejes ir No lo dejes ir Porque es tuyo Entonces si bueno Este muchacho Por cuestiones de trabajo Ya se fue Entonces podemos aplicar Ese de que Si la montaña No viene a ti Tú ve a la montaña Pero si la montaña Viene a ti Pues corre Porque no vaya a ser Un derrumbe Un tsunami No sé qué Una cosa de esas Que lo pueda uno Ahí aplastar Entonces mira Por lo pronto Nosotros te vamos a recomendar En la receta Apócrifa De este consultorio ficticio Este bonito tema De Francisco Javier De Grupo Tropical Panamá Y esperamos que te guste Esto es para que se lo dediques A tu chico A tu militar A tu soldadito de plomo Se llama Se llama ¿Cuándo volverás mi amor? Bueno amigos ilustres Este pues aquí tienen Este super éxito De cuando volverás amor Está muy bonita Mi querido Sergio Es este A las A las seis con treinta minutos Habíamos quedado Que a las cinco treinta Pero aquí Tuvimos unos ajustes técnicos Entonces a las seis con treinta minutos O sea ya ¿En qué será? Unos diez minutos Ahí Ahí merengues Este ¿Qué te parece Mi querido Checo? Este Si nos haces una llamada telefónica ¿No? Estaría genial Nos haces una llamada telefónica Ahorita Este Cuando empezamos a conducir Va a ser la sección de las mañanitas Entonces yo voy a estar Este Mencionando aquí A los cumpleañeros Vamos a poner Las mañanitas De los tucanes de Tijuana En ese momento Me eches un grito Pero aquí a la cabina El teléfono es Siete ochenta y tres Ochenta y tres Cuatro Cincuenta y siete Cuarenta y nueve Para que Este Podamos Este Enlazarte Enlazarte aquí Con nuestro público auditorio Este Y pues ya Ahí para adelante le damos ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Me apoyas? Ya está mi querido Checo Este Pues para Para poder Platicar aquí Echarnos un Este Una platicada Y que el público Pues pueda conocer este Excitazo Eso Muy bien Familia Pues si mira Entonces A lo que A lo que iba yo Hace rato De todo esto que estaba platicando De que primero gobernaba Un partido tricolor Y luego gobernó El partido azul Y luego ahorita Estábamos en el gobierno De la transformación Este Hay una Hay una polémica Muy gigante Porque Porque mira Ya se acerca O sea El próximo año 2024 Es ya el año En el que Pues ya El último año ¿No? Estamos de acuerdo Es el último año Dice Sergio Repite el número 783 834 5749 45749 Entonces Como es el último año Ya del Del gobierno Pues Algunas personas No están Nada contentas Con esta administración Con este gobierno Del cambio Algunas personas Si no es que Muchas Demasiadísimas No están contentas Con este gobierno Del cambio Y pues Están buscando Ya que se acabe Ya que llega Al final Ya güey Ya que llega Al final Para poder decir Pues vamos Con la opción azul La opción tricolor La opción anaranjada La opción Este Amarilla No sé Haz un cielo bajito Tirando la mandarina Pero el guinda Ya no Entonces Sacá el mero mero Sacá el mero mero Está diciendo Eh Pues de qué manera De qué manera Nosotros Seguimos De qué manera Podríamos seguir Y entonces Les ocurrió La grandiosa idea De este Hacer una Hacer una Reforma Electoral Es decir Fíjate bien Es decir La Un partido de fútbol Sin ir más lejos Un partido de fútbol Están Leones del sabor Contra los lobos feroces Leones contra lobos Entonces El león del sabor Soy yo Contra los lobos feroces Este No sé tal Sorullo y la sabrosura Leones contra sorullos Y está un árbitro El árbitro Es el que dice ¿Sabes qué? Falta Cometiste una falta Aguas O el árbitro También dice ¿Sabes qué? Estás expulsado Vámonos Y el árbitro También es el que dice ¿Sabes qué? Ahí cometiste Una falta Un foul Es penalty Es un tiro libre Para el penalty ¿Sabes qué? Sale Entonces hay un árbitro Aquí en México Para la cuestión De las votaciones El árbitro es El INE El Instituto Nacional Electoral Hasta ahí vamos bien Bueno Entonces supongamos Que León del sabor Pues es el partido Que actualmente Está gobernando Y los sorullos Los sorullos y la sabrosura Pues vienen siendo Todos los partidos Que no están gobernando El que se leía A los que se les llama La oposición ¿No? Hasta ahí vamos bien Entonces Como Supongamos Que yo estoy jugando mal Llego y le pongo Una barrida Llego y le meto Falta a aquel jugador Y llego y le pego Al otro Ya tenía un balonazo Como que se salió Del área de juego Y lo metí Y entonces yo vengo Y le doy un Le doy acá un Pretendo sobornar Al árbitro En el partido De fútbol Oye árbitro Pues como que Como que el partido Me favorece ¿No? Ahí te va una feria Y el árbitro dice Pues no No porque esto Tiene que ser justo Además Yo tengo un prestigio Yo soy el árbitro A ver ¿Cómo le pongo a saltarme? Yo soy el tiburón grupero Un saludo para el tiburón grupero No cuate Yo soy el tiburón grupero Y aquí este No hay mis chicharros Y aquí No, no ¿Cómo crees? Aquí nada Corrupción Todo legal Lo legal Es que Y Y entonces Pues acá El gobierno Pues es el que manda Y dice ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? Este Federación Tuxpeña de fútbol Hay que darle chicharrón Al árbitro Entonces Algo así Algo así Es lo que se pretende Fíjate bien Si llega a entrar en vigor Ese Y yo al rato Pues necesito Una nueva credencial Pero tengo que venir A trabajar aquí Al lobo Pues a qué hora voy Por mi credencial Señor Jefe Me deja ir Este al INE Al fin que está aquí A la vuelta Aquí en González Ortega Ah bueno Sí Cristian Si llega aquí Chedrago Y Soriana Pues Ernesto Que lo suba Ah bueno Pero no Si entra en vigor Esa reforma electoral Como van a ser Recorte personal Nosotros nos quedaríamos Sin oficinas del INE Y las oficinas Más cercanas del INE Aquí a Tuxpan Estarían en Poza Rica Échate ese plato a la bolsa Así nada más Así nada más Dentro de todas las cosas Que plantea La reforma electoral Entonces Tenemos una máxima casa De De Un máximo árbitro En cuestiones legales Que es la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y pues resulta que Este fin de semana Dijeron ¿Sabes qué? Señor presidente Andrés Manuel Su reforma electoral Llamada Plan B No procede ¿Pero cómo? No procede Porque Atenta Contra La cuestión electoral Y política Entonces Cálmese y tranquilícese Entonces imagínate Una serie de irregularidades Que Pues traía esa cosa Bueno No conforme con eso En la En la conferencia de hoy De nuestro Líder supremo Andrés Manuel López Votador Pues dijo Pues como ya Ya me rebotaron El plan B Ahora traemos Un plan C O sea No quita el dedo El ringlón Este Nuestro Líder supremo Y este Y pues vamos a ver Qué es lo que pasa Con esta Con esta película Con esta novela Que está Bastante interesante Familia Tengo Tengo un Tengo un pendiente Por acá No se vayan a ir Aguanten Un pendiente Por favor No se vayan a ir 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 Obviamente Obviamente La autorizó Mi tío Este Familia Pues aquí andamos Este Echándole ganas Bueno Damas y caballeros Pues es uno de los chismes Quiero que la noticia Más importante De este fin de semana Por así decirlo Entre otras cosas Este Vamos Vamos nada más Qué 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 Vamos ahora A la sección De las tradiciones Las mañanitas Por lo cual Todavía no tengo la lista Ah Quiero las mañanitas Mr. Dynasty Diez Denme diez segundos Con duración de diez segundos Diez Diez Nueve Nueve Ocho Ocho Siete Siete Seis Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Cero Ya quedó Ahora sí Uh Damas y caballeros A continuación Les voy a presentar Ah La La canción La dejas aquí En Sí porque todavía No está en redes En plataformas Porfis Amigos ilustres Llegamos a ti Gracias a la malva Patrocinio 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 De Chevrolet Find New Rods Ándale Déjame comentarte Que Chevrolet Se encuentra En avenida Demetrio Ruiz Malerba Esquina José Adam Chahín Aquí en la En la colonia Jardines En la entrada Precisamente A la colonia Jardines Frente a Parque Niños Héroes Y de lo que se trata Es de que Chevrolet te espera Para que puedas estrenar En este dos mil veintitrés Tu Chevrolet Ándale En su Inventario En su A ver ¿Cómo se dice? Este Pues imagínate Tiene Los carros que te estoy platicando Por ejemplo El Aveo La Tracker Captiva Tornado Van Este Entre otros Cavalier El Bits El Onyx Groove Captiva Etcétera Pues todos esos coches Aquí están Allí están En la En la agencia Chevrolet Nada de que Pues déjeme ver Si lo tenemos allá en Puebla Para que se lo traigan Nada Nada papá Cuenta con unidades disponibles Para entrega Inmediata Mismo Así Así nada más Bueno Entonces de repente No sé Tienes algún viaje Fuera de la ciudad Y te urge Un automóvil Este Bueno Ya tienes Obviamente Eh Eh Previsto Que automóvil Consideras El idóneo Para salir de viaje Y lo necesitas Al grito de ya Bueno Ahí está En Chevrolet Te recuerdo Lina telefónica 183-106-87-67 Y bueno Ahí te puedes comunicar Con los agentes de venta Con mucho gusto Y con mucho susto también Tengo saluditos Que de cumpleaños Para Leslie Andrade Hoy fececa un año más De feliz existencia Muchas felicidades Imelda Pérez También cumpleaños Marco Antonio Mendoza El marqués de Mendoza Tío Eh También tengo otra felicitación Para Marianiza Castillo Para Betito Altamirano Ana Inés Carita de nuez ¿Cómo que no es? Bueno Ahí está Recientemente También cumplió años Para ser exactos El 25 de marzo Creo que fue el sábado Ajá Antier estuvo cumpliendo años Nuestro colega locutor Acá de este De una estación De radio Hermana Obviamente Porque todos somos hermanos En Cristo Bueno El salud para Humberto Ponce Gran amigo también Este Y bueno Compañero locutor De otra estación Estuvo cumpliendo años El sabadito pasado Eh También Damas y caballeros Permítanme por favor Mandar una felicitación Para uno de mis amigos Porque es mi amigo Y también colega En la cuestión de producción Producción musical Y no 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 Este jovenazo Este orgullosamente Tuxpeño Pero él ya trabaja Para gente de Estados Unidos De Argentina Brasil Y ya es internacional Este camarada Y me estoy refiriendo Al productor Alberto Alberto Esquiu Como cariñosamente Lo conocemos Mi querido Albert Esquiu Estuvo también cumpliendo años El sábado pasado Y bueno Este Déjeme comentarle Que el siguiente éxito musical Bueno Ahorita vamos a dedicar Las mañanitas Pero después de las mañanitas Vamos a tener Un exitazo musical Que precisamente Allí estuvo Participando Mi querido Albert Esquiu En la producción Y bueno De otro nivel También Bueno Recientemente Estuvo cumpliendo años Nada más y nada menos Es que Roberto Delgado Del medio de comunicación Entérate Tuxpan Le mandamos el saludo A mi querido Robert Que en alguna ocasión Nos estuvo apoyando En la batería Cuando nos presentamos En la expoferia Allá Este León del sabor Ahí está el video Por cierto En nuestra página De León del sabor Cuando Roberto Delgado Nos apoyó en la batería Y bueno Pues damas y caballeros Que suenen Para los cumpleaños Las mañanitas Felicidades Felicidades Te traemos tus mañanitas Entre la paz Es una alegría Y sobre todo Ciento de dicha Felicidades Ahora y siempre Y si es feliz Toda la vida Bueno familia Estoy esperando la llamada De mi querido Este ¿Quién está? Lo podemos pasar al aire Al Radio Escucha ¿No? Para este Radio Lobo Buenas tardes Buenas tardes Dígame 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 Don Juan Basilio Allá en Puente de Piedra ¿Verdad? Ahí está la felicitación De parte de Pedro Ahí está Mi querido hermanito Oye ¿Y qué? ¿Dónde se encuentra Don Juan Basilio? ¿Cómo está festejando? A ver cuántas es el chisma Hizo mole De guajolote ¿Eh? Un molazo Pero De gallina vieja O de guajolota Ay caramba Muy bien Gracias por llamar Licenciado Eso bebé Muy bien Estamos ahí caballeros Estoy esperando la llamada telefónica De un gran amigazo nuestro Porque Déjame comentarte Que tenemos Tenemos una Un estreno musical En esta tarde Tenemos un estreno musical Y déjame comentarte Que esta Ahora sí que Estamos ¿Cómo le podemos decir? Se está dando a conocer Se está dando a la luz Ajá Es por primera vez Las ondas gercianas De Tuxpan y la región Van a escuchar Este Exitazo musical Con mucho gusto Con mucho agrado Y bueno Estoy haciendo tiempo Para recibir la llamada Pero Este No, no, no Este Vámonos de una vez Damas y caballeros Déjenme decirles Que este Super éxito Lleva por nombre Como el agua A la flor Este super éxito Lleva por nombre Como el agua A la flor Es una inspiración Nada más y nada menos Que de nuestros amigos Tuxpeños Miguel Y Francisco Galindo Ustedes los conocen Por la canción De Alicia Villarreal Esta vez Pero esta vez Voy a darte No, no, no Una canción De otro nivel La verdad De Alicia Villarreal Con el grupo Límite Y ustedes también Conocen a los hermanos Miguel y Francisco Galindo Con el Temazos Con los superlamas Por ejemplo Consígueme un boleto Para una función En medio de la noche Hasta tu corazón Imagínate Temas Por ejemplo El de Este El de Te necesito Sigues apareciendo En mis sueños Y bueno Tuxpeñísimos Mis queridísimos amigos Miguel y Francisco Galindo Grandes amigos Y grandes Este Talentazos Aquí Tuxpeños Y bueno familia Pues tengo En la línea telefónica Nada más y nada menos Que al vocalista Principal Y líder De este proyecto Mejor conocido como La cumbia De Sergio Cruz Adelante mi querido Checo En la llamada telefónica Hola que tal Buenas tardes Amigos De Alicia Aquí Saludamos Con mucho gusto Y saludamos A toda tu gente Que siguen Así es familia Pues mi querido Checo Este Nosotros pues Ya te conocemos Ya te ubicamos Aquí porque Este Pues has prestado Tus servicios Tanto de músico Y también como cantante En algunas Agrupaciones Tuxpeñas Este Y sigues vigente También apoyando A grandes A grandes agrupaciones Que por ejemplo Este sábado También nos apoyaste Aquí con un evento Importante que tuvimos Pero cuéntanos Desde cuándo O sea Cómo fue que dijiste Pues yo me lanzo Con mi proyecto musical Y se va a llamar La cumbia De Sergio Cruz A ver cuéntanos Cómo nace Esa iniciativa Aquí cerramos este recorrido Este recorrido Este recorrido musical Y tocando fuerza Y lo que se va a llamar Que logramos este no es Ehhh Que una Un serie Necronómico De este recorrido De este recorrido De nuestro trabajo Y este Y también tenemos el apoyo Este Este De este De este De este De este De este también los participantes de aquí en Tuxpan, Miguel de Sancto Valido, y mi referencia pues la sacamos, nos quedamos en tema excelente, a continuación nos lo vamos a hacer en el Radio Lobo, que se llama el tema de Mora o las dos, es una victoria de ellos, y en los guerreros musicales de ellos, y yo hasta allí participé, y también participó nuestro amigo que un par de descanse, Gabo Zeloya. Sí. Y aquí estamos ustedes, desde la pandemia para acá, estamos trabajando, trabajando y tocando piedra, y para que la gente nos identifique y escuche nuestro trabajo, y nos dejamos en la configuración. Muy bien, mi querido Sergio, pues damas y caballeros, ustedes ya escucharon de viva voz de este gran amigo nuestro, músico, cantante, y pues obviamente aquí está presentando en esta tarde, por primera vez en Radio Lobo, este temazo, lleva por nombre como el agua a la flor, y pues sí, hubiera estado genial que lo escuchara uno de nuestros grandes amigos también, tecladista, que participó en la grabación de este temazo, nuestro buen amigo Raúl Loya, que lamentablemente ayer domingo partió al descanso eterno, y bueno, pues para todos los que conocimos a Raúl Loya, que este cariñosamente lo conocemos como Ralcito, Ralcito o Raulito, tecladista, cantante, y usted lo veía en diferentes eventos sociales aquí en Tuxpan y la región, y bueno, él es el que estuvo grabando aquí la parte de los teclados, y pues muy bien, mi querido Sergio, pues adelante, preséntanos tu canción, con la consideración para todo nuestro público auditorio. Ok, bueno, querido público general, les presento este concepto musical, esperamos que haya cuadrado, y por nombre lleva la canción, se llama, como la balazón, la curia, después de todos ustedes, espero que se haya cuadrado. Adelante familia, aquí lo tienen. Adelante familia, aquí lo tienen. Adelante familia, aquí lo tienen. Los latidos de tu corazón Hace bien que lloras cuando escuchas las canciones Que hablan de todo lo que hubo entre tú y yo ¿Por qué no vuelves a mi lado, vida mía? Me haces falta como el agua al anto Regresa a mí Yo me siento solo sin ti Siempre me hace daño leer Los mensajes dicen adiós Donde tú me pides perdón ¿Por qué te aferras en cubrir mis emociones? ¿Por qué no escuchas los latidos de tu corazón? Hace bien que lloras cuando escuchas las canciones ¿Por qué hablan de todo lo que hubo entre tú y yo? ¿Por qué no vuelves a mi lado, vida mía? ¿Por qué no escuchas los latidos de tu corazón? Bueno familia, ahí quedó este temazo como el agua a la flor Dejé abierto aquí, bueno ahorita la cerramos Espero que les guste familia, pronto, pronto, pronto va a estar en las plataformas digitales Y me parece que ahora entrando el mes de abril Se va a estrenar el video El video de esta rola con nuestro buen amigo Sergio Cruz La cumbia de Sergio Cruz Mira, una de las cosas que tenemos aquí en Tuxpan Es que tenemos mucha riqueza musical Hay desde bandas de rock Por ejemplo ya entrevistamos acá a nuestro buen amigo Julián Montiel De la banda de rock Materia Gris Pues ya entrevistamos también a nuestro buen amigo Mario Leiva Con el grupazo de Santa Lucía Show En su momento también hemos invitado al grupo Interrogación Que estuvo en Gruperísimo Este, otro de los grupazos Este, ya hemos traído al trío Guapanguero Puerta de Oro También trajimos a los cantantes Este, ganadores del concurso de canto Este, Josué, Tania Y este, Galeana Galeana Entonces, este, familia Pues tenemos aquí, este, lluvia Lluvia de artistas Y están ustedes Están ustedes, este Invitados a que sigan la carrera De nuestro buen amigo Sergio Cruz Que bueno, está comenzando con este proyecto Y seguramente, pues ahí vamos a andar coincidiendo Con el león del sabor Ahí, entonces Apoyen, familia Recuerden que siempre nosotros estamos en la sintonía de Ganar, ganar O sea, gana mi vecino Gana mi amigo Gana mi familia Gana alguien Ganamos todos No es de que si yo quiero ganar Que los demás pierdan para que yo pueda ganar No, 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 no No funciona así la vida No funciona así la vida Es, este, vamos todos haciendo equipo Y a ganar Entonces, este, familia Pues apoyen el tema De repente Lo van a Ya a partir de mañana A partir de mañana Ya lo van a escuchar Este, periódicamente Aquí en la programación de Radio Lobo Es un tema bastante rico Tiene el sello característico De, este Los hermanos Galindo Los hermanos Galindo O sea Nada más Asocia O, este Relaciona Este temazo Con esta vez Delicia Villarreal Y bueno Vamos con las noticias Familia Seis Aconecimiento Seis De las seis De las seis No más Estas son Las seis De las seis Cuarenta y cinco Uno Damas y caballeros Noticias que vienen desde Pues gobierno Y ya lo sabes ¿No? Te acuerdas del plan B Del presidente Andrés Manuel El cual Bueno Cuando él propuso la reforma electoral Pues dijeron las autoridades ¿Sabes qué? Pues no procede Entonces ese fue el plan A Y de allí sacó el plan B El plan B consiste en Hacer modificaciones Al Instituto Nacional Electoral Por ejemplo Este Liquidación de trabajadores especializados Cambio en los procesos De organización electoral Cambio de fechas Por ejemplo Personas que están en prisión Pueden votar también Entre otros cambios Bueno Pues ya se había Este Puesto en marcha Este plan B Para hacer todas las modificaciones Pertinentes al INE Cuando de pronto Salió la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y dijo Se suspende Se suspende La aplicación Del plan B ¿Y saben por qué? Porque plantea Una posible violación A los derechos políticos Electorales Imagínese usted Imagínese usted Por esas razones Que pues dice mi mamá Que siempre no No procede al plan B Pero pues ya en la Conferencia mañanera De este lunes Pues ya dijo El presidente Andrés Manuel Ah pues si No procedió al plan A No procedió tampoco El plan B Aguas porque ahí viene El plan C Así que agarren C Bueno no lo dijo Así literal Pero pues si Ya están preparando Un plan C Para este Pues para hacer Estas modificaciones Al Instituto Nacional Electoral Y que Bueno Pues así en En palabras textuales Del presidente Que sigan La transformación Bueno Noticias que vienen Precisamente también De ahí De presidencia Pues la semana pasada Estábamos comentando Esta polémica Entre las aplicaciones Aplicaciones de Redes sociales Tanto las que vienen De China Como las que vienen De Estados Unidos Estados Unidos Hashtag pues El Instagram Facebook El Whatsapp Que todo mundo Manejamos esas redes sociales Pero también Por ejemplo En China Esas redes sociales No pueden entrar Porque Si usted no lo sabía Como es Si usted no está Para saberlo Yo si estoy Para contarlo Que pues en algún Punto Estas aplicaciones Están Este Como se dice Están capturando Toda nuestra información Nuestros gustos Nuestros intereses Si usted le pica ahí Like a una foto De un carro Al rato le aparecen Fotos de carros Y carros Y carros Y entonces Cuando usted le da Like a una Chamacona Pues al rato Le aparece Bueno Total que Pues ahí en Estados Unidos Se prohibió El uso de aplicaciones Chinas Hashtag El TikTok Ajá En Estados Unidos Bueno Trabajadores de gobierno Con el único fin De que Pues esta aplicación No esté Espiando Por así decir O recopilando Información sensible De los gobiernos Tanto Estados Unidos Como Francia Ya prohibieron El TikTok Para personas Que trabajen En el gobierno Bueno Pues acá Imagínate Aquí en México Ya nos dieron La Torre Y Guacamaya Leaks Entonces pues dijo El presidente Andrés Manuel Aquí no prohibimos Nada Lo único que vamos A prohibir Es que se prohíbe Prohibir El uso del TikTok Entonces Lleguen Ustedes hagan Videos chistosos No hay problema Pues total Bueno Noticias que vienen De redes sociales Y gobierno Una noticia Bueno Una noticia rara Damas y caballeros En Reynosa Tamaulipas Mujeres que integran Un grupo colectivo Llamado Amor Por los desaparecidos En Tamaulipas Pues resulta Que localizaron Una fosa clandestina Con restos humanos Conteniendo calzado Ropa Osamenta Etcétera Y esto Lo descubrieron Entre las inmediaciones De Río Bravo Y Reynosa Un ejido Llamado Las Artesitas Bueno Pues una de las integrantes De este grupo colectivo Compartió fotos Y videos Del hallazgo En internet Con el fin De que Pues si algunas familias Algunas mamás Alguien Pues tenga Un familiar Una persona desaparecida Pueda A través de estos Restos De ropa Zapatos Y así Puedan reconocer Híjole Imagínate Que 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 Cosas Que cosa tan fea Bueno Noticias que vienen De fútbol Híjole Ay caramba Noticias que vienen De fútbol Este de la Nation Leagues De la CONCACAF Bueno Pues se generó Un trago amargo Este domingo Porque Pues ya de por si En el mundial pasado Jugamos como nunca Perdimos como siempre Pues ahora que llegó El nuevo director técnico Argentinito Che Boludo No me rompas la pelota Diego Coca El director técnico De la selección mexicana Pues el triunfo De Pues cual triunfo Fue un empate De la selección mexicana Contra Jamaica Este domingo aquí Y luego nuestra propia casa El estadio Azteca Bueno Pues el director técnico Diego Coca Él declaró Pues bueno Para algunos Se consideró Un mal debut De mi persona Pero yo considero Que estamos fuertes O sea Vamos avanzando Esperemos llegar Al final Del for De la CONCACAF Y bueno A quien le guste Y a quien no Nosotros seguimos avanzando Fuerte Y pues así las cosas Usted ¿A usted qué le pareció El partido de ayer? Bueno Ahí está Noticias que vienen Del clima Damos y caballeros Actualmente Han pasado Por nuestra república mexicana 42 frentes fríos Y se esperan Que en esta temporada El total sea De 51 Frentes fríos Por lo cual Faltan 9 Frentes fríos Por ingresar A nuestro país Por lo cual Pues tendremos Ya sea mañana Y si no es mañana Será pasado mañana El ingreso Del frente frío Número 43 El cual amenaza Contraer Pues mire No va a estar tan extremo Como el anterior Pero sí Se está previendo Una disminución De hasta 20 grados centígrados Al menos aquí en la costa Obviamente las partes altas Pues hay Más descenso De temperatura También está amenazando Con algunas lloviznas Rachas de hasta 55 kilómetros Por hora No es tan extremo Como el frente frío Anterior Que sí Nos dejó afónicos Aquí en el rugido Grupero Pero Tome usted Sus precauciones Hay noticias Que vienen de aquí De Tuxpan Familia Lamentablemente Lamentablemente Tenemos que reportar Que este domingo O sea Ayer Pues terminó el día Con dos personas ahogadas Lamentablemente Una en la unidad deportiva Jesús Reyes Heroles De Jardines Un joven De nombre Eduardo Jerónimo Aproximadamente A las 2 de la tarde Pues falleció Y bueno No sabemos qué le pasó Pero sí Producto de que Pues fue a nadar Fue a pasar una tarde Agradable Con sus amigos Tenía su domicilio En la coloria Grande Sochoa Cuando de pronto Pues ahí quedó Este flotando Híjole Llegaron elementos De protección civil Cruz ámbar Pero ya nada Pudieron hacer También En una playa En la playa Solita Una persona Proveniente De Toluca Estado de México De nombre Reyes De apenas 23 años Pues él Dicen Los testigos De este acontecimiento Se adentró demasiado A la playa Y la corriente Lo arrastró A una zona profunda Lamentablemente Cuando llegaron Los rescatistas Pues aplicaron Ahí la reanimación Cardiopulmonar Pero ya nada Pudieron hacer Pues bueno Familia Pues hay que tener Mucha precaución Caramba Si usted no conoce Bien Nunca ha nadado En las playas Tuxpeñas Hay que tenerles Mucha Mucha precaución Para que no sucedan Este tipo de acontecimientos Familia Estas fueron las 6 de las 6.45 Cuando son ya las 6.52 Minutos Bueno Dados y caballeros Este Pues si Como la ve usted Ya fue plan A No procede Plan B Tampoco Pues ahí viene el plan C Híjole Este Pues Usted Dejamos Esta Esta noticia La más importante del día Creo O de este fin de semana Este Bajo su opinión Usted que opina al respecto Bueno Dados y caballeros Llegamos al final De esta emisión De la reunión de Grupero Pero no podemos irnos Sin antes Exhortarte A que actives Tu modo feroz Recuerda En la reflexión de hoy Dijimos que Si alguien te pregunta Te vamos a poner Este reto feroz Si alguien te pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estoy? Estoy de oferta papá Lo que quieras Bueno Aplica restricciones O sea Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Pero Estaría genial Que si alguien te pide Tu ayuda Ayúdalo Luego alguien se queda Así en su papel De Yo que voy a andar allí De ofrecido Pues es que Oye Hay que ayudarnos Unos a los otros Dios no lo quiera Pero al rato Te toca a ti Necesitar de los demás Y ahí estás peleando Contra tu orgullo Y Hijo Señor Me da pa' un taco Chihuahua Camarada Me quedé sin dinero Tendrás 10 pesitos Tendrás 10 pesos ¿Cómo es? Tendrás 98 pesos Que me prestes Para sacar mis 2 pesos De mi cuenta Del cajero Chihuahuas Mire Verífico Esto que le comento Es verífico O sea Verificado Y verídico Chihuahuas Suele pasar Suele pasar Pero si familia De repente llega alguien Y te pregunta ¿Cómo estás? Estoy de oferta Papá Lo que quieras Y mira Hay una energía Tremenda Cuando Cuando alguien Te agradece Un gesto Que tú hayas hecho En serio De repente Alguien está así Cargando una caja O no sé qué Y tú sabes Porque te identificas Te identificas Tú sabes Que podría ser esa persona Si Si yo fuera él Porque puedo Vengo No vengo A ver si puedo Ayuda Para eso estoy yo Solo A mí nadie Me ha ayudado Yo lo puedo Solo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y viene Cristo Y dice Toca la puerta Ese te abrirá Eres el guardián De tu hermano Ama al prójimo Como a ti mismo Pide ayuda No seas orgulloso Y entonces tú Consciente De que el otro Hermano Así Está que ya Ay Lo caja Pesa mucho Se me va a caer Y tú Como no se te cae Por orgulloso Aquí estoy Yo te podría ayudar Pero como no me dices nada Damas y caballeros Llegamos al final De esta emisión Del rugido Grupero de Radio Lobo 96.7 Es la que manda De este lado Del micrófono En la cabina De controles Ceci Rodríguez Con la logística De audio Y tu servidor Ceci Rodríguez Super show Del sabor Pues ya Estrenamos aquí Este nuevo exitazo De la cumbia De Sergio Cruz Tanto como el agua A la flor Eso Muy bien Y yo Agradezco A Dios Todopoderoso Que nos dé La oportunidad Que me dio La oportunidad De conocer Gente tan talentosa Inspiración de los hermanos Galindo Y pues Es de verdad Una bendición Tener amigos Tan talentosos Poder compartir El mismo lenguaje Que es el de la música Y bueno Dios bendiga Este proyecto De mi querido Sergio Cruz La cumbia De Sergio Cruz Y recuerden familia Usted lo puede pedir Aquí al teléfono De Radio Lobo 783 834 5749 Como el agua A la flor La cumbia Sergio Cruz Familia Nos despedimos Gracias a todos Que se comunicaron Con nosotros Marita Portilla Desde Dice que tengas Excelente inicio De semana Y bonita tarde La bonita semana También para ti Mi queridísima Marita También otro saludazo Aquí para Fernando Atanasio Monserrat Cruz Rosy Oaxaca Chemo Junior Desde Monterrey Tomasita Fernando Atanasio Marcedalia Lía Bersabé También Rebe López Leandro Tellez Vargas Hugo Reyes Estizuatlán Lucecita Rodríguez Y bueno A todos A todos A todos Gracias por comunicarse Pedro del Puente de Piedra Con el saludo Para su compadre Juan Basilio Familia Que tengan excelente tarde Y al rato Conoce Navidad Que te den una noche buena Bye Que ceden En una noche buena Ya me imagino Ay que esta es una noche buena Oye Cristian Todavía si fueran Flor de calabaza Bueno Pero te estaba diciendo Mira Hay más felicidad En ayudar al prójimo Que En estar de soberbio Diciendo Si no me hablas A que te ayude No voy Y luego el otro Cristian Cristian Ya es decir La yugular A punto de explotar A punto de revertar De todo el esfuerzo Que esta haciendo A ver si se me infla No 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 se vaya a salir Otra cosa Que El aire Así Por donde El aire acondicionado Por la puerta Ya Entonces Que Que estoy diciendo Pues si Entonces Cristian Cristian Que paso Ayudame Ah si Claro Claro Es que soy el superhéroe Claro Déjame te ayudo Pachiga No Mira Esta Aunque no lo creas Es más gratificante Que tu de tu propia voluntad Vayas y Oye Déjame ayudarte A veces la persona tan No es que sea malagradecida El en su corazón Está diciendo No inventes Gracias Que bueno que apareciste Y a veces la persona No sabe como decir Gracias Te lo agradezco Oye De verdad A veces la persona no sabe Y uno se queda con ese Mira Ni siquiera las gracias me dio No 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 A veces no hace falta La palabra La sintaxis verbal Con simplemente ver La mirada La mirada Los ojos son la ventana del alma Tu ya sabes Que te lo está agradeciendo No hace falta las palabras Si Buena onda Esa es la energía Para eso Vinimos a este mundo Por ese tipo de energía Por ese tipo de De información Por esas emociones Por esos sentimientos Por esa energía Que se crea La energía no se crea Y se destruye Y se transforma Y de esa manera Estás transformando Ese momento En algo muy padre Entonces Ponte de oferta Oye como estas Estoy de oferta Que quieres En que te puedo ayudar Lo que quieres Y ya Nada mas Bueno familia Que tengas excelente tarde Al rato que no sea navidad Que tengas una noche buena Nos escuchamos mañana En otra emisión Del Rujero Grupero A las 5 de la tarde Comparte el video Si algo de aquí te gustó Dale like a todas nuestras páginas Dale like a la página de Radio Lobo 96.7 La que manda Dale like a mi página De Cristian Rodríguez Online Aquí donde te compartimos Este Ahí está Mira Cristian Rodríguez Online Te compartimos reflexiones Videos Próximamente voy a subir Los videos Del coto que tuvimos Ya sé En el sábado pasado Y bueno Que tengas una excelente tarde Bye Bye ooooooh o soo o y o рас屏